Se conocieron en el Mundial y le pidió matrimonio. Foto, Facebook Miguel y Cristina se conocieron al comienzo del Mundial de Rusia y ahora van a casarse, si así como lo estás leyendo, casarse, él acudió hasta Moscú para apoyar a México en el torneo en el que ella ejercía de voluntaria. Se encontraron en los primeros días del evento e iniciaron una rápida relación que en apenas un mes va a dar un tremendo salto para contraer matrimonio. La historia se ha viralizado en la página del novio a través de un vídeo en Facebook que ha superado el millón y medio de reproducciones en la red social y en el que aparecen algunos momentos del supuesto romance del que se ha hecho eco diversos medios mexicanos. ¿Quieres conocer este amor mágico? Te lo cuenta el mismo novio, lee también, dos mascarillas de colágeno para aumentar la firmeza de tu pie y las historias de amor suelen ser el sueño de la gran mayoría. Todos buscamos encontrar al amor, así inició Miguel su relato de su increíble relación, y continua, mi historia se hizo viral. No me gusta hablar mucho de mi vida privada, pero, el vídeo que compartí era solo para ella y yo en un inicio, al final agradezco. Todos los que me mandan mensajes positivos, hay unos muy graciosos y otros que son incrédulos, creo que yo sería uno de ellos si estuviera del otro lado. No tengo novia desde hace tiempo y sinceramente quería estar solo un par de años. Lee también, la verdad detrás del castigo que le impuso, hoy, a Andrea Legarreta, pero, les contaré un poco lo que pasó, lugar, Rusia, hora, 10 de la noche a Proox. Saliendo del hotel donde me hospedaba yo, no tenía internet, iba a reunirme con dos amigos. Google Maps me marcaba 1,5 kilómetros al lugar de mi destino, unos 15 minutos caminando, el único problema era que no sabía si girar hacia la derecha o a la izquierda, el alfabeto ruso es imposible de entenderlo a menos que tengas estudios. De pronto, volteé a la izquierda y estaban dos mujeres de entre 23 a 25 años, esperando cruzar la avenida, justo en el semáforo, me acerqué y les pregunté solamente si sabían del lugar, si era para la izquierda o la derecha. Una de ellas sacó su celular y después de revisarlo me dijo, vamos, te acompañamos, yo me quedé sorprendido. Una de ellas, es a la que le pedí que se casará conmigo, en el camino, hablábamos, reíamos, fue un momento corto, pero muy especial y desde ese momento nunca hemos dejado de hablar, en tanto nuestras limitantes de horario, pero, siempre está esperándome y yo a ella para hablar todo el tiempo posible. Llegamos al lugar, las invité a cenar y no quisieron, pensé que era la última vez que la vería. Le pedí su Facebook, pero en Rusia no usan, usan otras redes sociales, pero, Whatsapp sí, así que seguimos hablado toda la noche y nos citamos al siguiente día. En el día 2, todo fue mágico, me sentía soñado, caminábamos por todo Rusia y quería abrazarla, agarrarla de la mano y ella como que quería y como que no, hasta que le di sus besos, no aguante. El día 2 es el video que les compartiré, ese video lo hice hace más de un mes, solo la introducción es el día de la final, el día que le pedí, nos casáramos, en el video digo que me acompañen a ver cómo se vive la final de un mundial, pero, lo que ahora deseo es que sea para toda mi vida. En cuanto a los incrédulos, créanme, un día llegará esa persona que les quite el sueño, llegará esa persona que en uno mes ya habla español para poderse comunicar contigo, pueden verlo al inicio del video, como habla español, se siente hermoso, que 24 horas del día hablando con ella se convertirán en 5 minutos, que solo desearás estar con ella y solo con ella. Al final, como me dijo Cristina, quiero estar contigo, solo contigo, no me importa lo que tenga que hacer para que estemos juntos, eres el hombre de mi vida, desde el primer momento que nos cruzamos, todo es mágico cuando estoy contigo. El amor sucede cuando menos lo crees, no es necesario buscarlo, aparece, y ahora los dos videos que este buen y enamorado hombre ha hecho virales tan solo por contar su gran historia de amor, Miguel y Cristina se conocieron en mundial de Rusia y le pide matrimonio amor verdadero mexicano se enamoró en Rusia boda. ¡Gracias! ¡Gracias!